El lenguaje de Zambuanga, chavacano, el chavacano un poquito español. Si te conversa el chavacano, el pueblo, todo allá con México, el chavacano un poquito, un poquito español. Que bonito huir, 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 si te conversa el chavacano. Que bonito huir, 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 que bonito hu Es la valenta de arena de España El chavacano Un poquito, un poquito de español Que bonito huir Chavacano huir 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 Si te comerse el chavacano Un poquito, un poquito de español Por eso magabisin Para si grande El di a tu lengua Porque bonito Chavacano huir Chavacano 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 huir Chavacano huir Chavacano huir Chavacano huir